Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor No mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postero ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postero ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Postero ante tu altar Señor Y no mirar atrás Confiando solo en ti Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Postero ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor, si eres mi Dios Puso yo ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Puso yo ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Aleluya Qué precioso que cuando hemos tomado esta decisión No volver atrás por nada del mundo Porque la verdad, si tenemos a Cristo, lo tenemos todos Qué más podremos desear del mundo Si hemos encontrado lo más valioso que podíamos tener Y ese es nuestro Dios, aleluya Amarte Solo a ti, Señor Amarte Solo a ti, Señor Amarte Solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor 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 Y no mirar atrás Así es Señor Seguir tu camino mi Dios Poniendo nuestra vida en ti Señor Y no volteando a ver hacia atrás Tomar una decisión mi Dios De servirte solamente a ti Señor Porque nadie puede servir a vos señores Si has tomado tu decisión De servir nada más a Dios Porque no puede servir al mundo Y a Dios también Porque el que quiera ser amigo del mundo Se conquistó y enemigo de Dios Y si tú no quieres ser enemigo de Dios No vuelvas a ver hacia atrás Porque todo lo que el mundo te ofrece es malo y pasajero Lo que Dios te ofrece es para siempre Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi Señor Gracias Señor Yo sé que estás aquí No vuelvas a ver hacia atrás Yo sé que es así Yo llamo Yo llamo a mí Yo llamo a mí Yo llamo a mí Yo llamo a mí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Díselo hoy a él Gracias por tu presencia en este lugar, Señor Yo sé que estás aquí Bendito sea tu nombre, Jesús Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Señor, mi Señor Señor, mi Señor Yo sé que estás aquí Y alienta mi alma Y alienta mi alma, Jesús Y alientas mi alma Y alientas mi alma Yo sé que estás aquí 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 Mucho mejor, la fe de la recompensa Tengo a Cristo en mi vista, por eso quiero estar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vista, por eso quiero estar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vista, por eso quiero estar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vista, por eso quiero estar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Ya ven en el arreglo, ya no voy a llorar Señor, tu llanarísimo Señor, tu llanarísimo Tanto ser Señor Señor, tu llanarísimo Señor, tu llanarísimo Señor, tu llanarísimo Tanto ser Señor ¡Bien! Señor, tu llanarísimo Y la tierra se lloró de su amor Señor, tu llanarísimo Y la tierra se lloró de su amor Señor, tu llanarísimo Señor, tu llanarísimo La luz mía salía de sus manos Fue como la luz La luz mía salía de sus manos Y ahí estaba defendido su poder Su voz cubrió el suelo Y la tierra se llenó de su amor Su voz cubrió el suelo Y la tierra se llenó de su amor Fue como la luz La luz mía salía de sus manos Y la tierra se llenó de su amor Y la tierra se llenó de su amor Y ahí estaba defendido su poder Y ahí estaba defendido su poder La luz mía salía de sus manos Que bien visión, que bien visión Y esa verdad A la verdad Es que bien visión Que bien visión, que bien visión Es que bien visión Es que bien visión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Señor! 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 ¡Gracias, Señor!